Música Vamos a darle acción, no lo baje su veloz Siente la tensión, no lo baje su veloz Mete la presión, no lo baje su veloz Y preparados que vamos a irrumpir la población Vamos a darle acción, no lo baje su veloz Siente la tensión, no lo baje su veloz Mete la presión, no lo baje su veloz Y preparados que vamos a irrumpir la población No lo bajes tú veloz, que venimos motivados Si tú quieres, pruébalo, que te harán tizao Yo clamé, hielo yo, que estás de mi lado No hay temor alguno, estoy confiado Él me acompaña, nunca me deja Si yo me quejo, él no se queja Si yo me alejo, él no se aleja Y en mis victorias siempre festeja Él es mi pana, él es mi amigo Él es mi cuate, él es mi abrigo No me traiciona, yo a él lo sigo Si tú lo sigues, repite conmigo Vamos a darle acción, no lo bajes tú veloz Siente la tensión, no lo bajes tú veloz Mete la impresión, no lo bajes tú veloz Y preparados que vamos a irrumpir la población Vamos a darle acción, no lo bajes tú veloz Siente la tensión, no lo bajes tú veloz Mete la impresión, no lo bajes tú veloz Y preparados que vamos a irrumpir la población Solación sobreviviente, de Dios un defendiente Corrupto, zapado, sobresaliente Contratando diabólico, resistente Y con el DNA de los dispotentes Súbelo pa' que retumbe la audiencia Llegó el momento de hacer mi interferencia Mi enemigo está sufriendo de demencia Porque me mantengo firme en mi creencia Estoy claro, mi victoria es segura Confirmación la tengo en la escritura Redimido tengo vestidura pura Sube el volumen, porque está dura Vamos a darle acción, no lo bajes, súbelo Siente la tensión, no lo bajes, súbelo Mete la presión, no lo bajes, súbelo Y preparados que vamos a irrumpir la población Vamos a darle acción, no lo bajes, súbelo Siente la tensión, no lo bajes, súbelo Mete la presión, no lo bajes, súbelo Y preparados que vamos a irrumpir la población El Mr. Boy, el de las 400, el 650 El de costal, desde los 80 He aprendido que no puedo quedarme en lo mismo Porque entonces, ¿cómo voy a ver lo que me ha prometido? La obediencia a Dios produce cosas como esta Liberación, sanidad, no te me sorprendas Huelve el ala, profundiza pa' que veas Lo que Mr. Boy, con su floj en vivo, hoy te expresa Con más capítulos nuevos que los sopranos Fuera de serie que le mete con la dos manos Bendiciendo las naciones desde el mundo hispano Contenta ya Rubensky, recoge que nos vamos Vamos a darle acción, no lo bajes, súbelo Siente la tensión, no lo bajes, súbelo Mete la presión, no lo bajes, súbelo Y preparados que vamos a irrumpir la población Vamos a darle acción, no lo bajes, súbelo Siente la tensión, no lo bajes, súbelo Mete la presión, no lo bajes, súbelo Y preparados que vamos a irrumpir la población A la caja de bateo, a los malos pego fuerte en los hondroneos Fuera del parque, ya no los veo, estás quedado Yo sé junto lo que leo, afecta lo que creo Tengo algo llamado rema en mi chanteo Te embolsonando y me bombeo Ahí es que le meto fuerte al liriqueo Yo tengo flow y más que flow tengo la unción Ando como si nada me sobra protección Tratar de pararme no es la mejor opción Mi papá me defiende sin distinción Vamos a darle acción, no lo bajes, súbelo Siente la tensión, no lo bajes, súbelo Mete la presión, no lo bajes, súbelo Y preparados que vamos a irrumpir la población Vamos a darle acción, no lo bajes, súbelo Siente la tensión, no lo bajes, súbelo Mete la presión, no lo bajes, súbelo Y preparados que vamos a irrumpir la población Oye lo que acabas de escuchar es una combinación De los de la fórmula Mister Go Este es el Pima Rubensky Y este es el servidor Michael Prats En destino Calde, Valentín Los de la fórmula Destino